Efectivamente se presentó al Honorable Consejo Municipal de Tunja el proyecto de acuerdo con el que se pretende ampliar el plazo de pago con descuento del 20% hasta el próximo 31 de mayo, propuesta que fue acogida por los honorables concejales. Igualmente, lo que tiene que ver con la posibilidad de pagar por cuotas a través de una solicitud que deben hacer los contribuyentes a la Administración Municipal para esta posibilidad, cuotas que se difieren en cuatro cuotas en el año 2021. Estamos invitando a todos los contribuyentes tunjanos que se acerquen a la Alcaldía Mayor de Tunja, a la Oficina de Impuestos, a hacer esta solicitud y a hacer la solicitud del impuesto predial con descuento del 20% hasta el próximo 31 de mayo. También le queremos contar a los contribuyentes tunjanos responsables del impuesto de Industria y Comercio que hemos modificado el estatuto en razón a algunas solicitudes de varios contribuyentes que tienen que ver con la modificación de la declaración mensual, pasándola a una declaración anual. Esta es una muy buena noticia para los contribuyentes que tienen responsabilidad o que tienen la obligación de hacer la declaración del impuesto de Industria y Comercio. Tunja, la capital que nos une.